En la decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo, nos interesa conocer tu opinión sobre los temas de nuestra competencia. A partir de tus inquietudes y demandas, vamos a construir la agenda legislativa. Por eso te invitamos a participar en los foros de consulta ciudadana, que se realizarán en las ciudades de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Cancún. Consulta la convocatoria en www.congresoqroo.gov.mx Recuerda que también puedes participar de manera virtual en ese mismo sitio. Foros de consulta ciudadana. Tu voz es ley. Decimoquinta legislatura de Quintana Roo. El Congreso de Todos.